También estuvo el 27 de febrero en el hogar de ancianos, residencia larga estadía por el adulto mayor, que cumplió sus 31 años de historia y Niki fue al degrada a los abuelos. Muchas gracias, Niki. Bien, esta va a capela, chicos, eh. Esta va a capela, tiene... Les voy a contar una historia. A mí me gusta la historia también. Pero voy a hacer cortita para que no se aburran. Bueno, guerras independentistas, guerras por la libertad, la verdadera, la que se les sale a luchar todos los días. Las mujeres, las mujeres olvidadas de la historia que salían con sus hijos en brazos, en su vientre, donde fuera, a luchar junto a su compañero. A tomar la aposta cuando el compañero moría o caía preso. En una historia común de América Latina, no solamente de Argentina, Ustedes saben que antes nuestro territorio eran virreinatos, entonces no tenía la conformación política que hoy tienen. Y no quiero dejar tampoco pasar a las mujeres que en aquella época, ayer, hoy y siempre, tenemos que estar luchando, como decía gran Rubén Blades, para llevar de comer a sus pollitos. Una historia triste que después se convierte en un capítulo fundamental del folclore boliviano, que es la causa. Ya no tenían más nada para comer ni para vender. Las mujeres hervían papa, hacían pequeñas canastitas y salían casa por casa a venderlas para la causa. Allí sale la receta de la causa y la canción también. Bien, contemporánea a estas mujeres surge Juana, una capitana de guerras tomar, de armas ahí, por supuesto que sí. A ella también la rescatan para nuestro folclore, Ariel Ramírez y Félix Luna. La flor del Alto Perú, ¿cómo se la conoce? Exactamente. Y dice más o menos así. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Y en su galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria nadrás, desvelada recorro su faz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, No hay otro capitán más valiente que tú. Truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el Alto Perú. El eco nombra aún, a tu pap, a Marú. Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón, y al clarín de tu voz atacar. Truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Juana Zurduy, Juana Zurduy, Juana Zurduy. Muchas gracias. Fuerte ese aplauso para Tamara Tomás. La invitamos a quedarse en el escenario a Tamara, homenajeando a las mujeres de la emancipación española. Y ahora sí, vamos a llamar al escenario a Graciela, a todas las mujeres que han pasado por este lugar hoy. Graciela, a Romina Ambrosio, a Romina Bioti, Verónica Chonetti, Tamara que aquí está, y a Estela Maris, por favor, a subir al escenario, que nos han engalanado en este homenaje de la Municipalidad de General de Valle. Las invito a pasar por el escenario, las invito a pasar. Y vamos a recibir también a nuestra Intendente Municipal, primer mujer Intendente de la Historia de General de Valle, a Laura Rodríguez Paredes, Lala, también a hacerse presente en nuestro escenario. Las invito a que se pongan aquí adelante, estas mujeres. Ahí viene Romina también. Romy, Vero, Graciela, Estela Maris, Romy Bioti, que aquí viene. Y Tamara que está haciendo, me parece, su trabajo. Así que bueno, le damos a la palabra ahora a nuestro Intendente. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje que le hicimos a todas las mujeres de Levalle, del mundo. La verdad que fue un lindo momento improvisado. El año que viene prometo que todos los años que me toquen, vamos a homenajear a todas las mujeres con estas gran artistas. Hay muchas mujeres artistas y talentosas en Levalle, como hombres también, pero las mujeres por ahí, tener un espacio donde se puedan hacer conocer y que todo el mundo sepa lo que hacen, está buenísimo. Así que les agradezco a cada una de ustedes por hoy compartir con nosotros, por prestarse cada una de ustedes a este nuevo desafío. Y las mujeres que no pudieron venir las invitamos, como dijo Vanessa, para un próximo año, para próximos eventos, no vamos a dejar pasar un año para volverlas a escuchar, para los próximos eventos que nos estén acompañando y mostrando lo que hacen. Es un orgullo tenerlas acá y, bueno, obviamente sigamos luchando juntos para que en el mundo todos tengamos la misma igualdad de oportunidades y derechos, hombres y mujeres. Así que una vez más les agradezco y les vamos a hacer un presente por estar acompañándonos y después nos vamos a quedar un poco con música que Carlos nos va a poner en este momento para que sigamos disfrutando un rato más de una buena música. Gracias a todos por acompañarnos. Nuestro intendente ahora, fuerte aplauso para ella. No me voy a cansar como historiadora de decirlo, cuando la primera mujer, intendente de Levalle, hace entrega a Romina Ambrosio, a Graciela, de esta planta, porque una planta, porque la planta es vida, florece, y eso hacemos las mujeres, florecer, crecer. A Vero, a Romi, a Estela Maris, a Tamara, que hoy nos han deleitado con su virtuosismo, con su voz. Así que pido un aplauso para todas estas mujeres levallenses que engalanan la historia y engalanan la cultura con tanto virtuosismo. Fuerte aplauso para ellas, talentosísimas. Han engalanado el escenario y este evento de la Municipalidad de General Levalle. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde, por tanto talento. Y ahora sí vamos a quedarnos con música que Carlos nos va a dar para que podamos disfrutar.